Final de la jornada, paro del sector comercio y servicio por 15.000 pesos de salario mínimo al 1 de julio de 2013 por comercio y servicio por 15.000 pesos de salario mínimo al 1 de julio de 2013 licencias especiales para paro del sector comercio y servicio por 15.000 pesos de salario mínimo al 1 de julio de 2015 v allegados a bago lo ínsima ¡Gracias! 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 Gracias.